El maquillaje y la peluquería son tan, tan importantes para el cine que os voy a contar de los efectos especiales Así es, y los efectos especiales ¿Qué sería Spielberg? Un minundi Un minundi Bueno, y los finalistas a los mejores efectos especiales son Arturo Balseiro y Luis Castells por Eva Raúl Romanillos y David Eras por Intruder Para que una masa informe adquiera los rasgos que le darán expresión Reyes Abades y Eduardo Díaz por La piel que habito Raúl Romanillos y Chema Remacha por No habrá paz para los malvados Y el Goya a los mejores efectos especiales es para Arturo Balseiro y Luis Castells por Eva Goya a los encargados de dar vida a los primeros robots del cine español unos robots minimalistas con aire retro con movimientos sofisticados o torpes según se requiera los responsables de uno de los efectos más hermosos que hemos visto los móviles cristalinos con los que Daniel Brun configura el alma de sus robots Arturo Balseiro trabaja esculpiendo criaturas desde los 18 años es un artista autodidacta amante de los detalles por su parte y ustedes ya posee un Goya en esta categoría por el orfanato Arturo Balseiro y Luis Castells Goya a los mejores efectos especiales Bueno, antes de nada muchísimas gracias a los académicos por habernos votado la verdad es que aquí deberíamos estar muchísima gente muchísima gente que ha participado y que es para que sea posible los efectos visuales y los efectos especiales de Eva muchísima gente que ha dedicado muchísimas horas durante todo un año trabajando codo con codo para que sea posible empezando por la gente de Fassman en especial a Javi García que sabe que se merece un trozo más grande del premio a toda la gente de Cúbica a toda la gente de Infinia a toda la gente de Mixed Emotion de Debain de Entropy a toda la gente de Scandal of Films en especial a Tony Carrizosa y Sergi Casamichana que siempre confiaron en nosotros siempre apostaron por nosotros siempre nos aguantaron Mariano Levinsky que puso orden en todo este follón a toda la gente que estuvo en el rodaje soportando temperaturas extremas durante muchos meses a Quique Maillo que apostó por la ciencia ficción se puede hacer ciencia ficción podemos hacer ciencia ficción esperemos que esta sea la primera de muchas películas de ciencia ficción a Scandal of Films evidentemente y también a Aritz Lecuona que se monta unos cursos de cine brutales en la SCAC un aplauso para ellos y sobre todo sobre todo a Maixencs y a la SCAC a la Escuela Superior de Cinema y Audiovisuals de Cataluña esto es para todos ellos muchas gracias aplausos aplausos